Señor amado Padre de Catiría, Señor, mira que ella se quiere reconciliar, Dios mío, contigo, Dios mío, Señor amado, Padre eterno, mira a su hija, Señor amado, Padre mío, Padre eterno, en nombre poderoso de Jesús, Señor amado, te pedimos, Padre santo, que en esta noche, Dios mío, tú hagas un milagro, Dios mío, Padre, que rompa las cadenas sobre la vida de esta mujer, Padre mío, todo conjuro, Dios mío, Señor amado, Padre, todo Dios mío, Señor amado, lo que ha sido lanzado, Padre mío, sobre su vida, sobre ella, Dios mío, Señor amado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, Dios mío, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Dios mío, en el nombre de Jesús, 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 en esta hora di Señor Jesús en esta hora te acepto como mi único y suficiente salvador Padre Eterno confieso todo mi pecado sin el practicado le excedió la brujería la renuncio ahora renuncio ahora todo lo que he hecho todos mis pecados los presento delante de ti rómpelos en esta hora rompe tu hechizo todo conjuro lanzado hacia mi hacia mi y hacia mi hija en el nombre de Jesús de Nazaret ahora mismo Padre renuncio ahora y saco de mi corazón la ira el orgullo la actividad el desamor todo espíritu inmundo que me está tormentando mentalmente se va ahora lo renuncio ahora en el nombre de Jesús de Nazaret por tu palabra que se ha libertado santo de Dios ahora mismo rompe Padre mío Señor abajo de la misión con el chisme Padre el nombre de Dios y 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 Un aplauso fuerte al Señor Jesús. Gracias.